Si se enteraron del ataque del ejército venezolano este fin de semana a las FARC cerca de Arauca. Les tengo una mala noticia, no celebren, eso no fue ningún cambio de política frente a esas bandas criminales. Eso fue un ajuste de cuentas y una limpieza de una ruta para que la trafiquen solo los suyos. A Maduro ya no le interesa Gentil Duarte, solo está casado con Iván Márquez y Santrich. Este fin de semana quería cargarse, limpiar la zona de las disidencias de Gentil Duarte, atacar a un tal Ferney. Que nos quede claro, a partir de ahora ya han quedado notificados que las únicas FARC que pueden moverse tranquilamente en Venezuela son las de Márquez y Santrich. Las de Gentil Duarte ya no son amigos de la mafia que gobierna en Caracas. ¿Por qué es tan importante esa franja de Venezuela frente a Arauquita? En donde la guerrilla lleva muchísimo tiempo implantada y hay varios campamentos. Cruzar desde ese punto a Colombia demora menos de un minuto por el río. En Arauquita, a 200 metros del río, hay un aeropuerto que se llama El Troncal. Es de Aerocivil, no lo controlan a nadie. Lo puede usar quien quiera, prácticamente no tiene vuelos. ¿Por qué también es importante Arauquita? El 45% de los pozos petroleros de Caño Limón están en ese municipio. Y tiene el 100% de los pozos de Caricari la nueva explotación petrolera. Luego es un punto geoestratégico clave. ¿Cómo queda ahora la situación? Maduro le limpia la ruta para que solo trafiquen el ELN y va Márquez. Para quitar de en medio las residencias de Gentil Duarte. Ahora tendrán que negociar Márquez con alias Pablito, el capo del ELN que domina todo eso. Y dominar a Arauquita. También les quiero recordar que alias Romaña y el Paisa, que son dos de los lugartenientes de Iván Márquez y Antrich, están deseando volver a Colombia. Esa podría ser una ruta de entrada que les facilitar. La operación militar que prendió Maduro le salió mal. No solo porque murieron oficiales y soldados y civiles, sino porque las FARC ya han anunciado que no se van a ir así de fácil. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No sabemos. La única evidencia es que Arauca va a seguir en manos de las guerrillas. Ahí no pueden negar ninguna dirigencia local que no tienen que pactar con ellos para poder gobernar. Es un departamento que exige una atención prioritaria. Es muy problemática porque las guerrillas llevan instaladas muchísimos años y han ganado el terreno al Estado. Conclusión. La banda cleptómana y mafiosa de Miraflores va a seguir ayudando a los suyos, en este caso a sus mafias aliadas. Y va a intentar sacarse del camino a las bandas rivales. Nada nuevo que no sepamos que no hayamos visto en todas las películas de narcos. Una banda quiere quedarse con todo el territorio para traficar a su gusto.